El Ejército Americano 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 La rapidez de sus jugadores es indispensable para evitar ser derrotado. En paintball las armas de fuego son sustituidas por marcadores, nombre que reciben los instrumentos utilizados por los jugadores y que físicamente asemejan a una pistola. Las balas, mejor conocidas en este deporte como esferas, vienen rellenas de pintura y su objetivo es de reventar al contacto manchando a los jugadores y dejándolos fuera de juego. Estas esferas son disparadas a un promedio de 8 por segundo dependiendo también de la agilidad del jugador, logrando alcanzar velocidades de hasta 90 metros por segundo. Muchos no nos quieren dar el reconocimiento de extremos, pero es un deporte extremo a nivel mundial. Ayuda a desestresar a las personas, hace 3 o 4 años se está perfectando en buena forma en Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, dos equipos constituidos por 10 personas compiten en un territorio cubierto por obstáculos y su objetivo es alcanzar la manera del equipo contrario, ubicada en el extremo opuesto del campo. Para ello hay que atravesar una verdadera lluvia de esferas de colores que cruzan de un lado a otro tratando de alcanzar a una víctima. En Venezuela, los equipos de paintball han logrado alcanzar niveles de organización y entrenamiento lo suficientemente altos como para participar en eventos de carácter internacional. Y cada día se incrementa la organización y se acelera el desarrollo de esta disciplina. El evento consiste en el primer open. 10 men de Venezuela es el menor que se realiza a este nivel con equipos amateur A y B son medio participantes de 70 jugadores de todo el país les va a agradar una vez que lo jueguen les aseguro que por lo menos no se los va a olvidar hay muchas canchas en el país que están abriendo en Venezuela hay un promedio de 20 canchas 10 men de Venezuela ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y realmente no se necesita ser fuerte para ser una buena jugadora Al principio la aceptación de los hombres con respecto a las mujeres era un poco reservada Pero hoy en día vemos ya varias mujeres que somos como las consentidas Y hemos comprobado que somos hasta mejores jugadoras que los hombres ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!